Manini Ríos y una posible violación de la Constitución Guido Manini Ríos tuvo un rol protagónico en la creación de Cabildo Abierto mientras era comandante en jefe del ejército en el gobierno de Tabaré Vázquez. Eso se desprende del libro Manini, el comandante sin jefe, de Fernando Amado. En las entrevistas con el escritor, Manini confesó que si eso trascendía era un escándalo, ya que su participación en la creación del partido violaba la Constitución, que plantea que los militares en actividad deben abstenerse de la política. Confesó que los militares retirados que impulsaban el partido lo mantenían al tanto de todo y que no estaba ajeno a la decisión del nombre o la bandera, pero aclaró que no participaba en el tema administrativo. Tras conocerse el adelanto del libro, Manini Ríos reiteró que no participó en actividades políticas y que todo se trató de conversaciones informales.